Mi nombre es Nelly Galeana y soy instructora de Zumba. Han estado ustedes participando conmigo saltando la cuerda. Vamos a seguir saltando la cuerda, ¿les parece? Y quiero darle un agradecimiento a la Corporación de Deportes y Regresión de Coquimbo. Muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo cordial. Y vamos a empezar. Antes que nada vamos a estirar nuestros músculos y después vamos a hacer un poquito, vamos a saltar un poquito la cuerda y después de eso vamos a hacer un poquito de pesas. Vamos a ir alternando. Y las pesas va a ser dependiendo qué tanto pueden ustedes jalar o subir con la pesa. Puede ser un kilo, puede ser dos kilos, inclusive puede ser solamente su propio músculo, el peso de su propio músculo. Ver cómo se sientan. Poco a poco ir mejorando, ir avanzando. ¿Ok? Vamos a empezar. El exterramiento es muy importante. Vamos a llevar. Exhalo. Abro mis piernas. Y giro hacia la derecha que estamos. En brazos. En manos de brazos. Y hacia el otro lado. En su lado. Exhalo. 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 Flexiono. Exhalo. Se delante de la derecha. Y la izquierda, la piel izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda. Queda estirada. Pues ambas. Vamos a estirarlas. Tiro nuevamente. Mueve mejor. Y bajar lento. un poco lento y sobre vamos a hacerlo un poco y voy a inhalar nuevamente exhalo ok bueno voy a usar un poquito de cardio y voy a saltar 100 veces de hecho ya voy a perder un poquito de condiciones esto de la pandemia si ha sido difícil para todos pero estoy regresando nuevamente lo importante es no dejarlo lo importante es no dejarlo además que nos hace sentir bien la hormona de la felicitad va a aparecer en cualquier momento y eso lo extraño mucho nos sacamos a saltar, recuerde la cuerda puede ser una cuerda pequeña dependiendo del tamaño y hay que ajustarla hay que ajustar los cuerpos los zapatos importantes zapatos, zapatillas como ustedes le dicen y ropa deportiva vamos a empezar un poquito para atrás voy a empezar voy a empezar voy a empezar cien ufff ufff ok ahora vamos a ir por las pesas y bueno mis pesas son un poquito más son de 10 libras y eso es lo que hago abro mis piernas y voy a subir uno dos tres cuatro cinco cinco siete ocho nueve y diez ufff ok vamos a dejar la pesa a un lado y le voy a amarrar y le voy a amarrar mi agujeta que se desaba yo se desató ok y vamos a volver a saltar otra cien y vamos a hacer el mismo ejercicio estamos trabajando cardio ok y también estamos haciendo un poquito de músculo si no quieren hacer pesas está bien su propio peso puede ayudar ok nos pueden subir aquí bajar y pueden hacerlo por diez veces el movimiento tiene que ser muy coordinado ok y con fuerza si no quieren hacer pesas vuelvo a saltar mi cielo y vamos a ver cómo nos gusta es y 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